¿Por qué llegás? ¿A vos te parece? Encima tardás en acomodarte. Estamos esperando a vos, querida. ¡A vos! Te estoy hablando. Estamos todas reunidas. ¿Sabés lo que cuesta reunirnos? Y encima con esa carita. ¿Pero qué, bichitos de pico? ¡Va a ir a y jota! ¡Va a ir a y jota! A mí no la voy a decir. Acá tenemos que solucionar un tema muy importante y es el tema de nuestra mamita. ¿Y sabés que para eso, las reunía todas? ¡Y me costó eh! ¡Y a qué me costó! ¿Qué pensás? Llegás a cualquier hora No me ayudas en nada Yo ya no doy más Cada uno hace lo suyo Y dijimos que todos íbamos a colaborar Y a la hora de los bifes Estoy siempre sola Vos sos mi hermana Vos fuiste la primera que me dijiste No te hagas problema No te hagas problema Yo te voy a ayudar Y te vivís quejando Por supuesto que te vivo quejando Te vivís quejando de todo No puede ser Yo gracias a que voy al casino Para ocultar la plata para pagar Pobre mamá Pobre mamá Estoy cansada Yo también estoy cansada Pero ¿sabés qué pasa? ¿De trago ya? Y bueno querida Algo hay que hacer Algo hay que hacer Pero ¿sabés quién es la que No se hace cargo realmente? Si bien es cierto Yo voy al casino Y voy a otros lugares Que no les voy a contar Pero nadie dice nada Todos están contentos Pero esta Pero esta Que también mirá con lo que me dejó Que yo Si omar a la tarotista Lo tengo que dedicar A hacernos mango ¿Para qué? Para poder vivir Pero la culpa querida Ustedes que están calladitas Ustedes que están calladitas Mierditas 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 por no decir un sueldo de mierda, que ustedes me pagan, pero no me voy, no me voy, primero, porque me pago mi mono tributivo, y segundo, porque acá una de ustedes me dijo, acá, la señora, desde hace tres años, que me dijo y me viene diciendo que me van a poner en blanco, a ver. Sí, es verdad, te metí, porque era la única manera que te quedara, si te hubiera prometido ir a la Bahama, no sé, lo que venga, para que te quede cuando vienes a la copa de otra señora. Así que, vos te quedas en el molde porque vas a tener que ocuparte de la vieja, te guste o no, ¿no ves? Porque en realidad esta familia es una vergüenza, que en realidad la peor, la peor, es que esta, que vive mamada, con gacha perdida, que la botella me debe tener escondida por ahí, como hace siempre, una en el baño, otra en el colo, otra en el pedón, te mirás. Un espanto, no, no me pienso callar, te vas a callar, en el casamiento de la hija bella, y toda, toda, así llorosa, con una camona impensada.